Vamos a presentar a la doctora Leslie Cabrias Contreras. La doctora Cabrias es candidata a magíster en ciencias biológicas con especialidad en ecología y salud de poblaciones de fauna silvestre, candidata a certificación de veterinaria de organismos acuáticos, diplomada en medicina de animales de acuarios y zoológicos, diplomada en manejo integral y avanzado de heridas en pequeñas especies y en animales no convencionales, diplomado de medicina en fauna silvestre, diplomado en neonatología veterinaria de animales domésticos y no convencionales. Se desempeña en el Caribbean Stranding Network en países del Caribe, coordinadora de cuidado veterinario de Caribbean, Manatee Conservation Center, consultoría internacional en medicina y rehabilitación de fauna silvestre, principalmente en especies en peligro. Muchísimas gracias, doctora, y el tiempo es suyo. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Muy buenas tardes, noches. Como ya lo decía el presentador, mi nombre es Leslie Tavries. Yo soy médico veterinario o tecnista, pero mucho de mi trabajo ha sido concentrado en organismos acuáticos, principalmente en los manatíes, y precisamente de eso voy a hablarles hoy, de los manatíes. Creo que, si no estoy mal en Venezuela, hay una población grande de manatíes, sin embargo, no se han hecho estudios sólidos aún. Hay individuos que se encuentran bajo cuidado humano, creo que es en el zoológico de Barquisimeto, que hay una población citada mediana y como una de las más grandes que hay bajo cuidado humano. Entonces, es importante conocer para qué sirven estas especies, por qué las vamos a conservar, por qué están en las aguas, por qué debemos tratar de abundar en diferentes aspectos, tanto médicos o biológicos, para poder conservar a estas especies. Pues, partiendo desde esta misma premisa, debemos saber por qué son importantes la conservación de organismos acuáticos. Básicamente, el agua para todos nosotros representa precisamente vida. Entonces, nuestro planeta está más o menos formado prácticamente el 70% agua. En realidad, no somos un planeta tierra, sino más bien somos un planeta agua, con una pequeña superficie de tierra. En esta agua, pues, proliferan una gran cantidad de organismos acuáticos, los cuales actualmente son considerados como una de las fuentes de alimento animal para el futuro, según la FAO, en el 2017. Yo siempre he tenido como la percepción de que todos los organismos estamos en la tierra, pues, básicamente como manera de alquiler. Todos los individuos que habitamos nuestro planeta, pues, tenemos que pagar de alguna u otra forma el alquiler que estamos teniendo. Y, básicamente, ese alquiler lo pagamos con servicios. Muchos de estos animales acuáticos, pues, proporcionan servicios ecosistémicos. En el caso de, por ejemplo, de los manatíes son animales y de la mayoría de los mamíferos marinos son animales que son centinelas de la salud. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que estos organismos no solo se convierten en indicadores de la salud del ecosistema, pero también esa indicación puede servirnos a nosotros como un control epidemiológico, debido a que muchas de las enfermedades que afectan a estos animales pueden ser enfermedades sonógicas que nos pueden afectar a nosotros. De ahí llega, pues, de ahí partimos que la conservación de estos organismos es importante porque también nos sirven como sistemas de alerta temprana, de que si ellos están muriendo, nosotros posiblemente, pues, podríamos estar en riesgo. A partir de esto, pues, se genera todo un equilibrio ecosistémico en el que no solamente están involucrados los manatíes, sino que estamos involucrados todos, partiendo de un concepto básico de la medicina de conservación como es One Health o One Ocean en el caso de organismos acuáticos, que básicamente es la salud dignificada de todos. ¿Pero qué son los manatíes? En realidad los manatíes son vacas, son papas o son sirenas. Pues, vamos a hablar más adelante acerca de qué en realidad son estos organismos. Pero si partimos de grosso modo, podemos decir que los manatíes son los únicos mamíferos completamente acuáticos y herbívoros que habitan en el mundo animal. Son animales que presentan muchas adaptaciones, pues, a lo largo de su proceso evolutivo las han desarrollado. Entre ellas se considera que después del salmón es el único animal que puede pasar de agua dulce a agua salada sin muchos problemas os morregulares, perdón. Y actualmente, lastimosamente, pues, es una de las especies que más se encuentra en peligro de extinción dentro del orden de los mamíferos acuáticos. Actualmente esta especie se encuentra distribuida, pues, en casi todo el mundo, en áreas muy puntuales. Básicamente tenemos el primo de los manatíes, que es el dugón, que vive hacia las aguas del Indo-Pacífico. Tenemos al manatí senegalensis, que es Tricheccus senegalensis, que habita, obviamente, en las costas de África. Y en el continente americano, somos uno de los más ricos, por decirlo así. Contamos con dos especies, vamos a decirlo, que a grosso modo, tres especies, de las cuales tenemos una especie amazónica, que solamente, pues, se destina a las aguas del río Amazonas, que es un individuo un poco más diferente al resto, porque la mayoría de los manatíes son grises, con cola en forma de espátula, muy, muy similar todos. Excepto el dugón, que es como el primo lejano, que tiene una cola, más que todo, en forma de, como la que veríamos normalmente en los peces. Pero el manatí amazónico es un manatí mucho más oscuro, obviamente, por sobrevivir a aguas oscuras, mucho más pequeño, es un animal como de dos metros, y la piel es completamente lisa. En el resto de estos animales, la piel es muy gruesa, muy áspera, como si tocáramos un hipopótamo, o un cerdo muy grande, y, pues, básicamente, esta sería la especie que se concentraría hacia las aguas del Amazonas. Ya partiendo hacia partes, Stur, Centro y Norteamérica, tenemos una especie particular, que es el Trichicus manatus manatus, que es el manatí de las Antillas, traducido al español sería manatí de las Antillas, y esta especie, pues, se distribuye más que todo hacia las aguas del Caribe, que sería Trichicus manatus manatus, hacia las aguas de México, parte de Panamá, entre otros, incluso Colombia y Venezuela, y parte de Brasil, y tenemos a la especie Trichicus manatus latirostris, que solamente habita en la Florida, pero la especie en general se llama Trichicus manatus hoes india. Pero, en realidad, partiendo desde la diapositiva anterior, en realidad son vacas, pues, son consideradas vacas marinas, en el lenguaje coloquial, debido a que son animales que pasan la mayor parte de su tiempo pasteando, como veríamos una vaca normalmente, pasan comiendo grandes cantidades de pasto marino, o plantas flotantes en sistemas aguadulce, debido a que estos animales son muy similares, digamos así, de manera arbitraria a los búfalos, convierten un mal pasto, una mala fuente de alimentación, en algo que, pues, obviamente va a repercutir en un animal de gran tamaño, que los va a ayudar a crecer, y los manatíes normalmente, pues, pueden medir hasta 3.4 metros, más o menos el promedio de los manatíes del Caribe. Entonces, para eso necesitan todo el tiempo estar comiendo, 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 para poder suplir las necesidades de este pasto tan pobre. Por eso, más que todo, son llamados vacas marinas. Al igual, también podríamos decir que son considerados vacas marinas porque los manatíes no presentan incisivos, muy similar a la característica de las vacas, sino que presentan como una almohadilla y hacia la parte más atrás presentan molares que los tienen desde que nacen. Pero, en realidad, son sirenas. En realidad, podríamos decir que los manatíes, según Cristóbal Colón, en 1493, pues, son sirenas. Básicamente, los navegantes que venían con Colón, obviamente, tenían mucho tiempo de que no veían a una mujer tanto tiempo nadando ahí y llegaron a las costas de las Américas y vieron estos animales grandes que tenían como forma de mujer, pero que no estaban seguros y empezaron a tirarse por la borda de los barcos y al encontrarse con lo que realmente era el animal, empezaron a describir en estos libros, más que todo, que cuentan, ese libro se llama Ocaso de Sirena, cuentan la mayoría de las crónicas que tenían estos conquistadores y navegantes decían que al llegar a las costas de las Américas se dieron cuenta de que hay sirenas, pero que esas sirenas no eran tan hermosas como describían. A partir de ahí, empezaron a surgir muchos más mitos y leyendas, por decirlo de manera arbitraria, de los manatíes y empezaron a verse consignadas en las crónicas o en las bitácoras de los conquistadores y los navegantes muchos datos que pueden representar una ganancia en cuanto a conocimiento de la especie. Empezaron a describir que los manatíes eran cazados, más que todo, pues, por la gran cantidad de carne que presentan, pero también que eran cazados por la utilización de sus grasas, al igual con las ballenas, pasó lo mismo, para alumbrar las calles de Europa, pero también, obviamente, en época, sabíamos que los españoles eran muy religiosos, en épocas de cuaresma utilizaban la carne del manatí como, digamos, el pez blanco, porque no podían consumir carnes rojas, entonces, como el manatí estaba en el agua, eso era un pez y ellos podían comerlo, así que empezó una disputa religiosa entre los manatíes, las costumbres versus los conquistadores. Otra cosa que se sabía en épocas de conquista es que la piel del manatí es sumamente gruesa, entonces, empezaron a elaborar las fustas con que le pegaban a los esclavos a partir de ese cuero que sacaban del manatí, entonces, son todos estos datos que empiezan a decirnos a nosotros, pues, mira, cómo empezó a haber un decrecimiento de la población, pero son papas, en verdad, los manatíes pueden engordar tanto que pierden su forma fusiforme a formarse completamente como una papa, son animales que se vuelven tan gorditos que empiezan a perder su cuello y ya la cabeza queda fusionada completamente al cuerpo y ya no tienen como parte de su movilidad de cuello. Estos animales que vemos aquí son los manatíes floridianos, básicamente, los manatíes floridianos engordan tanto debido a que necesitan tener reservas de grasa para soportar los duros inviernos de Estados Unidos. Entonces, vemos que en época de invierno, pues, ellos llegan a unos spring, unos manantiales que tienen agua caliente que conectan con unas hidroeléctricas y que básicamente proporcionan aguas tibias con las cuales ellos pueden sobrevivir en este duro invierno y pues hay muchas personas que trabajan en conservación que cuando se dan estos acercamientos vienen y ofrecen comida a los animales pero obviamente todo bajo aspectos de conservación no aspectos invasivos de personas del común. Si me preguntan a mí yo les voy a decir que los manatíes son los animales más hermosos del mundo así no lo sean porque en verdad me enamoré desde muy pequeña de ellos. Yo soy de un área de Colombia que es de río y es de mar y pues crecí viendo organismos acuáticos y crecí viendo la problemática y a medida que más iba conociendo más me iba enamorando y creo que en parte fueron como que uno de los impulsores que me hicieron a mí estudiar pues lo que soy un médico veterinario y pues decidí encontrar mi pasión a partir de estos animales y pues hoy me dedico a la conservación de esta especie. Pero a lo largo de estos años y es que todo este cuento que les estoy echando acerca de los manatíes ellos se han adaptado fisiológicamente y anatómicamente a sobrevivir al medio acuático ellos normalmente cuando empezó toda esta onda de evolución eran animales que caminaban sobre la tierra digamos que tenían un aspecto entre danta o tapir y hipopótamo entonces empezaron a lo largo de los años empezaron a evolucionar a su cuerpo más fusiforme empezaron a tener a desprender partes vestigiales lo que serían los miembros anteriores y posteriores empezaron a involucionar los anteriores permanecieron los posteriores involucionaron y actualmente pues los manatíes presentan unos vestigios pélvicos que son muy similares a lo que sería la cadera en nosotros que aseguran todavía en el proceso evolutivo que en algún momento caminaron sobre la tierra hacia desarrollar la forma fusiforme con la que las conocemos hoy en día de estas adaptaciones morfofisiológicas podríamos mencionar algunas por ejemplo la presencia de una cola en forma de de remo la cual propulsiona el nado dos aletas las cuales direccionan el nado orificios auditivos sumamente pequeños ellos tienen el orificio auditivo más que todo conectado al oído medio ya como tal carecen de párpados contrario a párpados tienen una serie de filtres alrededor del ojo también una adaptación que me parece a mí súper increíble de los manatíes es que presentan una córnea vascularizada lo cual más adelante les voy a hablar porque representa una ventaja una córnea vascularizada en un individuo de esto presentan un sistema de compuertas que abren a forma de las narinas son compuertas que abren dependiendo de los reflejos de inmersión y inmersión del animal cuando sale a respirar después de un momento de buceo presentan belfos o labios provistos de de vivirizas provisto de peritos sensitivos que pues le ayudan a tener una percepción en cuanto al entorno en el que se encuentra poseen uñas las cuales pues participan en el proceso reproductivo para agarrar un poco más a la hembra en el caso de los machos y poseen mamas recordemos que son mamíferos de hecho el nombre de los manatíes el científico es riquecus manatus hace referencia a las tres uñas y el manatus a las mamas que presentaban estos animales que eran observaciones que hacían los indígenas taínos que eran indígenas que se distribuían hacia las islas del caribe pues así empezaron a reconocer a los manatíes y de hecho toda esta parte cultural pues arraigó tanto que participó en el nombre científico de la especie presentan un sistema óseo muy muy inusual que presenta algo llamado paquiostasis la paquiostasis hace que los huesos de los manatíes sean mucho más denso y esto le permite o facilita pues la flotación junto a los pulmones los pulmones de los manatíes en vez de estar en la posición normal de los mamíferos están en su espalda entonces hay una conexión entre los huesos y los pulmones que permiten básicamente un reflejo de flotación el animal puede estar flotando sin necesidad de estar nadando ni nada ni generando ningún esfuerzo ni gasto energético pero puede bajar al suelo marino o al suelo de los ríos sin ningún problema sin hacer ningún esfuerzo gracias a todo este sistema presentan un sistema cardíaco muy único adaptado a la forma del animal y un sistema que también tiene una serie de ventanas térmicas a través de todos los vasos sanguíneos la temperatura varía en estos individuos en diferentes partes del cuerpo obviamente por la conexión cardíaca que tienen presentan unos dientes muy inusuales presentan molares y estos molares completamente razan muy similar al mecanismo del caballo pero un poco diferente razan porque estos animales consumen grandes cantidades de pastos que tienen unos altos contenidos en sílice y el sílice gasta mucho las superficies entonces estos animales han desarrollado que a medida que van rasgando va saliendo una hilera más de dientes su sistema digestivo pues se ha adaptado básicamente a transformar pastos de poca calidad a pastos buenos que puedan convertir y puedan generar ganancias de peso y un sistema renal único porque este sistema renal de los manatíes presenta un montón de ranículas que funcionan como si fueran un riñón único son millones de ranículas y cada ranícula funciona como un riñón único por lo cual los problemas renales en estos animales son de un mejor pronóstico al igual que los problemas oculares pero por qué son importantes estas especies por qué es importante conservar el manatí básicamente el manatí es importante conservarlo primero porque es una especie sombrilla o sea de su subsistencia dependen muchas otras más especies por ejemplo las heces de los manatíes pues sirven de comida para los peces y estos a su vez los peces a su vez aseguran la cadena trófica tanto de otros animales como del humano también son controladores biológicos pues porque controlan las grandes cantidades de plantas acuáticas que pueden generar descenso de oxígeno en las aguas pero también pueden controlar algunas plantas invasoras y esto a su vez pues obviamente proporciona un montón de servicios ecosistémicos al consumir tantas cantidades ellos usualmente consumen del 7 al 10% de su peso vivo diario en plantas entonces al consumir tantas cantidades de plantas estos animales se convierten en ingenieros viales ¿cómo así que ingenieros viales? básicamente ellos van destapando en el caso de los ríos todas las fuentes de conexión de los ríos los pequeños riachuelos con las ciénagas grandes y destapan un poco lo mismo pasa con los manglares ellos van destapando comiendo partes de manglares de hojas de manglares y van pues proporcionando una mejor conectividad entre los cuerpos de agua y son centinelas básicamente porque obviamente pues si la salud de ellos se ve influenciada en cualquier problema pues la de nosotros también puede repercutir tal como es el caso de algunas enfermedades como la torsoplasmosis la leptospirosis incluso las mareas rojas pero creo que los manatíes también en parte están para darnos una lección a todos nosotros en el ego pues básicamente son animales que pueden son herbívoros consumen consumen normalmente plantas que generalmente podríamos decir que son vegetarianos pero engordan tantas cantidades entonces son animales que pasan muy bien su vida básicamente se dedican a comer y a dormir y pues es todo lo que hacen y miren todas las repercusiones que tienen estas acciones pero si son así se están adaptando tanto porque se están extinguiendo básicamente los manatíes solamente tienen un depredador y somos nosotros ¿por qué? porque mediante la caza esto por ejemplo es en el Amazonas con la especie amazónica y pasa en el Caribe pasa en Colombia pasa incluso en Venezuela pues los manatíes son consumidos por sus carnes decimosamente pues son animales que generan una gran oferta de proteína animal y que pues al no tener muchas personas pues oferta de disponibilidad de recursos pues ven en estos animales una opción de mitigar su hambre pero también otras acciones humanas pues la irresponsabilidad en cuanto a la función de pesca lastimosamente esto fue un caso hace muchos años en el cual el animal quedó enredado en la malla y pues no pudo respirar y pues obviamente pues desencadenó en una en una mala acción debido a que el animal pues murió por afins en el caso de la conducción de los botes pues básicamente pues debido a la irresponsabilidad y a las altas velocidades de los vehículos náuticos aquí vemos dos manatíes muchas veces esos animales son atropellados generando fuertes cortaduras con las hélices de los barcos son animales que si bien tienen una buena audición la tienen más de cerca no la tienen tan lejos entonces al venir en un vehículo de estos de tan grandes distancias de tan grande velocidad al animal se le dificulta un poco pues poder responder a un reflejo oiga entonces siempre encontramos estos casos por ejemplo que es en un floridiano en este animal pues afortunadamente fue un buen pronóstico porque las cortaduras no fueron tan fuertes ese fue un caso reciente que nosotros tuvimos con un animal que recibimos en 2005 siendo un neonato actualmente tiene 15 años y afortunadamente pudo escapar de un corte de hélices pero si hubiera ido un poco más hubiera penetrado el pulmón y lastimosamente hubiera generado un neumotoras que no es muy fácil de tratar en esta especie este caso lo tuvimos hace dos años básicamente pues es contaminación de las aguas esto es una digamos que es como como una bahía muy cerca del sector turístico en Puerto Rico y pues el animal pues se empezó a jugar con una goma de bicicleta y pues tanto fue la curiosidad son animales demasiado curiosos que poco a poco fue enredándose la goma y quedándose un poco más hacia la parte más central del cuerpo y dificultando pues obviamente que el animal pudiera pudiera quitársela afortunadamente pues nuestro equipo de rescate pudo sacarla cortarla y pudo pues trabajar con este animal debido a que están como que un poco más que todo en esta área puntual están acostumbrados al humano por decirlo así son animales silvestres pero están acostumbrados a vivir cerca de comunidades humanas en esta especie estos individuos en especial lastimosamente otra de las amenazas fuertes que tienen los manatíes pues en el caso del Caribe más que todo de países del Caribe es lastimosamente los gatos ¿por qué los gatos? básicamente los gatos en algunas etapas de su vida eliminan algunas formas parasitarias que serían por ejemplo la tolzoplasmosis entonces lastimosamente por ejemplo en el caso de Puerto Rico tenemos una población muy grande de gatos ferales y esos gatos ferales normalmente se encuentran cerca de las bahías entonces normalmente están eliminando algunas formas de oquíce o algunas formas parasitarias activas en las cuales llegan a las plantas que normalmente comen estos animales y estos animales pueden generar una ingesta y esta ingesta puede desencadenar un cuadro completamente igual ocurriría en un animal doméstico de tolzoplasmosis generando encefalitis generando problemas hematológicos presentando también problemas renales desencadenando lastimosamente en la muerte pues hace mucho tiempo nosotros tuvimos cuatro casos más que todo de tolzoplasmosis y pues posteriormente pudimos documentarlo y podemos pues representar también un papel representar el papel de los tomando los animales como centinela mira si la tolzoplasmosis afecta al manatee que te puede asegurar a ti que las poblaciones humanas no puedan estar en riesgo también al vivir cerca de estos cuerpos de agua incluso al realizar actividades en las cuales de alguna u otra forma ingieres agua de estas bahías y que puedes obviamente generar que se puede obviamente generar un potencial de enfermedad para cualquier persona pero lastimosamente hay otras amenazas mucho más fuertes podremos decir por ejemplo en el área de Colombia tenemos un problema ahora mismo con tanto con manatíes como otras especies con hipopótamos que fueron liberados durante varios años atrás por una persona que tenía un zoológico privado por decirlo así entonces pues esta población estos animales que tenían creo que eran cuatro o cinco que tenían animales no recuerdo bien el número pues se liberaron y uno de los ríos más grandes de Colombia que es el río Magdalena y básicamente pues encontraron un ambiente propicio para reproducirse y actualmente pues está bajando la calidad de agua desde este río está destruyendo y comiéndose todo lo que encuentran son animales territoriales las personas están en peligro y lastimosamente especies acuáticas como los manatíes nutrias y peces completamente amenazados por la causa de la adaptación de esta especie exótica lastimosamente pues nuestros gobiernos lo toman unas buenas medidas muchas veces en cuanto al otorgamiento de licencias ecológicas o licencias de construcción en ciertas áreas protegidas o en ciertas áreas puntuales de distribución de la especie y pues representan de alguna u otra forma también una amenaza para la supervivencia de la especie y los monocultivos por ejemplo como lo son las palmas de aceite que lastimosamente destruyen grandes cantidades de parches de humedales y que estos humedales pues proporcionan pues alimento y hábitat para estas especies pero que estamos haciendo para conservarlo en los países del Caribe básicamente estamos trabajando hace 35 años más o menos con esta especie en caso puntual y estamos pues trabajando diferentes países de la mano sin embargo todas las medidas no han sido lo suficientemente fuertes para poder proteger a la especie partiendo de esta premisa pues nosotros empezamos a ver la necesidad de construir un sitio que pudiera ayudar de alguna u otra forma a la especie para asegurar su supervivencia y aquí nace el centro de conservación de manatí del Caribe que básicamente es donde yo trabajo y donde estoy escrita que a partir del manatí como especie sombrilla pues empieza un programa de conservación de la especie de conservación rehabilitación y liberación de la especie pero que a su vez al tener el manatí como especie ícono también aseguró que este sitio no solamente sirviera para la conservación de esta especie sino que muchas otras especies como tortugas marinas aves marinas incluso algunos peces entre los cuales podríamos mencionar rayas y tiburones y tortugas marinas pues pudieran darse el mismo trato que se le da a esta especie asegurando así cumpliendo así su rol de especie sombrilla asegurando la subsistencia de otras especies esta es más o menos una imagen de cómo es nuestro centro en verdad como hace tres años más o menos pero en realidad nuestro centro ha crecido hasta por acá y actualmente hay muchas más piscinas y mucha más recepción de animales este centro surge más que todo con cuatro ejes principales los cuales son respuesta y rescate de varamientos rehabilitación y cuidado veterinario investigación poblacional y alcance comunitario surge más que todo el programa de rescate y respuesta a varamiento porque muchas veces sabíamos que los animales estaban muriendo pero no sabíamos de qué los manatíes o la mayoría de los mamíferos acuáticos llegan a las instituciones por varias causas entre las cuales podríamos mencionar animales muertos animales que varan o están cerca de la parte más llana del agua y animales que se encallan completamente como este animal y llegan a la costa y se quedan ahí durante mucho tiempo y la gente empieza a reportarlos y de estos animales vivos pues obviamente algunos salen bajo ciertas condiciones algunos son neonatos dependientes algunos son animales adultos por lo cual los enfoques de rehabilitación y cuidado veterinario van a ser un poco diferentes la respuesta y rescate de varamiento pues empezó a partir de que sabíamos que los animales estaban muriendo pero no sabíamos de qué se estaban muriendo los animales entonces empezamos a trabajar con animales vivos y animales muertos empezamos a consignar todos estos datos empezamos a tomar muestras histopatológicas y poco a poco fuimos estableciendo cuáles eran las casísticas de muerte y cuáles eran las casísticas de llegada de los animales por ejemplo está el caso de tolzoplasmosis que hablamos anteriormente pero también está en otros casos de leptospirosis pero también está en otros casos de criptosporidium y así poco a poco pues fuimos estableciendo una casuística y pudimos ir generando información científica porque a pesar de que la especie tiene tantos años siendo estudiada y siendo tratado de ser conservada hay mucha información todavía tanto médica como biológica que falta porque la mayoría de la información se ha basado en hacer estudios de uso de hábitat de ecología y pocos reportes médicos por ejemplo partiendo de esa misma información el programa de rescate y cuidado veterinario que es el que yo coordino pues empezó a desarrollar empezó a realizar una medicina de conservación con base de herramientas una medicina basada en evidencia ¿por qué basada en evidencia? muchas veces los clínicos anteriormente empezaron a extrapolar empezamos a extrapolar de otras especies cuando no son completamente iguales a partir de esta premisa y que nosotros nos fuimos dando cuenta de cómo son los animales pues empezamos a desarrollar por ejemplo referenciales de la especie empezamos a extrapolar ayudas diagnósticas que no habían sido extrapoladas para la especie debido a que por el gran tamaño por el manejo se dificultan muchas de las ayudas diagnósticas que normalmente utilizaríamos en animales domésticos aquí vemos por ejemplo esto fue lo que fue mi tesis de pregrado de veterinaria pues básicamente yo lo que hice fue que establecí los valores de referencia a la orina de manatíes en países del Caribe entonces yo empezaba a tomar o a simular a los manatíes que se encontraban bajo cuidado humano haciendo presión sostenida en la vejiga y pues obviamente obtener una muestra de orina es muy difícil tratar de sedar un animal de esto o tratar de realizar una cateterización debido a esto pues yo empecé a implementar esta forma de obtener orina y pues pudimos establecer los referenciales de la especie los cuales han sido de mucha utilidad en todos los países donde se han implementado ese fue un caso reciente que tuve que es un bebé es mi primer bebé de este año su nombre es Bajari Bajari llegó poco a nosotros con un problema de búlceras oculares muy grandes nosotros nunca habíamos visto y yo tengo como casi 10 años trabajando pero mi jefe tiene como 40 años trabajando entonces con esta especie y fue ha sido como lo más inusual que hemos visto incluso los colegas de Estados Unidos nunca habían visto unas ulceras oculares tan grandes pues empezamos a utilizar esta cámara de hendidura ocular para poder asegurar y poder ver de una forma más macro lo que está ocurriendo en este individuo en lo ocular como tal empezamos a extrapolar ayudas diagnósticas como la radiografía son animales de gran tamaño gran cantidad de grasa gran cantidad de músculo y huesos particularmente densos la implementación de técnicas radiográficas son un poco más complicadas en las especies son mucho más fáciles en animales jóvenes pero a medida que el animal va creciendo va a ser más difícil en el manejo en la cantidad de rayos que ingresa y que puede generar una vista pues radiográfica como tal mente útil para poder hacer diagnósticos pues empezamos a utilizar ciertas ayudas como la ecografía que no solamente la utilizamos por ejemplo en este caso es una ecografía para determinar el desarrollo embrionario pero podemos utilizarla para otros casos por ejemplo para estimar la capa que tan gruesa es la capa de grasa de los manatíes pudiendo generar de una buena forma una buena apreciación acerca de la condición corporal del individuo que se repitió aquí a través de la radiografía también pudimos utilizarla como una herramienta de conservación como dirían que como una herramienta de conservación como puede una radiografía convertirse en una herramienta de conservación básicamente con estudios radiográficos iniciales que nosotros hacíamos a nuestros animales pues empezamos a darnos cuenta de que algunas cosas se estaban presentando de manera normal pues estábamos viendo una pérdida de la variabilidad genética reflejada en problemas de malformación congénita en los animales al igual que pasa en humanos al igual que pasa en muchas otras especies incluso en especies acuáticas empezamos a darnos cuenta de fusiones de falange en este caso sería una cindactilia empezamos a darnos cuenta de polidactilia que son esta cantidad de dedos que crecen extra y aquí por ejemplo encontramos el caso de la cindactilia súper marcado y evidente entonces a partir de aquí empezamos a utilizar pues la radiografía como un protocolo inicial de los animales que recibimos debido a que también nos permitían hacer pues asegurar más o menos qué tan diluido no estaba la variabilidad genética claro no tomándolo como un todo nosotros usualmente tomamos muestras de genética para todos los animales porque debemos saber más o menos cómo está la especie cómo está la genética de la especie como qué tan diluida está para poder más adelante pues hablar de verdadera conservación porque no vamos a tener una población generando inbreeding que a la larga pues no vamos a conservar nada esto no es una ayuda diagnóstica como tal veterinaria sin embargo la considero igual de importante a todas las ayudas que normalmente utilizamos ¿por qué? porque esto es condicionamiento operante el condicionamiento operante nos ayuda principalmente en animales permanentes o en animales que tienen largos periodos que van a quedarse con nosotros a básicamente pues poder hacer más fácil los procedimientos por ejemplo él es nuestro animal permanente que es Huacara y Huacara normalmente se le dan una serie de vitaminas para ayudarlo entonces para ayudar pues a todo el soporte nutricional entonces Huacara usualmente mediante condicionamiento operante él llega toma una posición le genera menos estrés llega se le hace una intubación pequeña no es una intubación como tal nasogástrica gástrica como tal porque llega hasta cierta parte de su boquita no llega al esófago como tal y él empieza mediante training a tomar todos sus suplementos vitamínicos e incluso es muy útil cuando tenemos problemas por ejemplo de piel en caso de hongos o problemas de algún tipo de enfermedad o dolencia pues realizar la medicación de manera más fácil incluso las examinaciones veterinarias son mucho más fáciles en el caso pues de obtención de muestras completamente fácil normalmente nosotros cuando hacemos nosotros hacemos examinaciones seriadas durante el año por ejemplo los animales súper grandes hacemos dos examinaciones durante el año en animales mucho más jóvenes dependiendo qué tanto tiempo tienen de ingreso pues vamos haciendo un poco más seriadas las examinaciones de semanas meses trimeses o cada semestre por ejemplo entonces a partir de aquí pues empezamos a tener muestras de orina muestras de morfometría medir el animal pesaje mucho más fácil obtención de sangre obtención de heces facilitando así el trabajo del veterinario pero también generando mínimos niveles de estrés en los individuos debido a que obviamente eso pueden alterar los analitos que tratamos de evaluar en sus aspectos sanguíneos en sus aspectos urinarios incluso en las heces pues a través también de la ayuda de chips podemos nosotros también tomar una verdadera temperatura del animal debido a que esos animales tienen ciertas ventanas térmicas y como que los sitios más puntuales de conservación de calor son la sobre la temperatura subdermal entonces se colocan unos chips que no solamente sirven para identificar al animal sino que también nos proporcionan este tipo de información en cuanto a temperatura desde que yo estoy acá pues hemos tenido un montón de casos que anteriormente no se han visto que básicamente son problemas respiratorios y a medida que empezamos a tener estos casos respiratorios empezamos a desarrollar técnicas de cómo realizar nebulizaciones cuando yo empecé con este cuento de las nebulizaciones mis colegas me decían que estaba loca porque eran animales los manatíes son animales que presentan periodos de amnea muy grande igual que los delfines entonces ¿qué pasa? que son animales que pueden respirar normalmente de cada 3 de 3 en 5 minutos 3 respiraciones en 5 minutos pero por ejemplo pueden hacer un reflejo de inmersión de 20 minutos entonces las terapias se complican un poco más sin embargo pues a medida que fuimos utilizando y tratando de extrapolar pues pudimos hacer terapias respiratorias óptimas utilizando un montón de cosas a la loca en cuanto a dispersores entonces empezamos a utilizar las mascarillas normales pero el animal entonces se sentía un poco atascado y no respiraba entonces tocaba alejarla un poco después empezamos a ver que con las botellas pues nos servía un poco mejor después empezamos a intentar y extrapolar botellas más una cámara y con las dos formas pues yo podría decirles que les puede funcionar perfectamente una terapia de nebulización en estos animales yo he tenido pacientes con cuadros respiratorios muy fuertes en los cuales pues hemos podido sacarlos adelante con la utilización de nebulizaciones otra técnica muy útil y muy chévere pues se utiliza mucho en equinos es la termografía la termografía se utiliza de forma fácil segura no invasiva para el animal y pues nos permite pues determinar ciertos puntos de calor o ciertos puntos de hemorragia en este caso esto fue un animal que nos llegó hace unos años y pudimos determinar pues lo rescatamos es muy raro que rescatemos animales muy adultos son animales supremamente inteligentes y esquivos entonces es muy inusual que se presente ser un animal adulto este animal pues presentaba una serie de focos inflamatorios cuando llegó nosotros lo sentíamos muy caliente y nosotros pero eran son golpes en realidad o son hemorragias entonces empezamos a utilizar la lámpara de termografía y nos empezamos a dar cuenta que mientras nosotros iluminábamos pues entonces íbamos viendo como una serie de cosas que iban corriendo y esta serie de líquido o cosita que iba corriendo básicamente era sangre entonces estamos evidenciando una hemorragia como el animal se desangraba de alguna u otra forma frente a nuestros ojos lastimosamente este animal llegó muy complicado incluso tenía fracturas al momento que empezamos a realizar la necropsia porque todos los animales se les realizó una necropsia en el caso de individuos de vida silvestre son mucho más valiosas la necropsia entonces empezamos a corroborar lo que estábamos viendo miren que estos eran los puntos que nosotros habíamos marcado por aquí que estamos viendo lo marcamos y básicamente empezamos a hacer incisiones a partir de ahí a partir de ese momento en que hacemos las incisiones pues vamos viendo la cantidad de coágulos que presentaban en los individuos a través de todos estos años y de toda esta implementación de ayudas diagnósticas empezamos a hacer un establecimiento de una casuística en el área veterinaria por ejemplo este es un caso de un neonato que tenía prácticamente 5 días de nacido más o menos lo sabemos por el remanente cordón umbilical pero llegó de una forma súper extraña es el animal más grande que hemos tenido ese animal pesa alrededor de 40 kilogramos normalmente son 27 el nacimiento en la especie súper inusual súper grande pero lo más importante de este individuo es básicamente que llegó con todo el cuerpo completamente rosado las mucosas completamente rosadas y congestivas y que pues empezaba a tener unas frecuencias respiratorias algo anormal y presentaba problemas cardíacos se escuchaban unas arritmias muy fuertes taquicardia y pues alertaba un poco a mi a primera vista pues a mi esto me pareció un cuadro endotocémico entonces empezamos a implementar ayudas diagnósticas y corroboramos la presencia de este cuadro endotocémico porque ese animal estaba ante un padecimiento renal súper súper fuerte ya estaba en una insuficiencia renal casi crónica vimos otros indicios de problemas renales en el momento no lo relacionamos sin embargo yo tenía un poco de como de esa sospecha y vimos un cuadro de diarrea normalmente en pacientes renales se observan estos cuadros de diarrea en todas las especies sin embargo yo jamás había visto una diarrea así miren que la diarrea comienza aquí más o menos es lo que estaba acostumbrado a llover y después vemos como toda la piscina está completamente llena de heces para un animal joven estos cuadros diarrea usualmente son casi mortales porque ellos desarrollan muchos cuadros gastrointestinales observamos por ejemplo la orina estaba súper concentrada tiene hartos sedimentos si se dan cuenta por aquí la orina de ellos normalmente es clara es como si tú cogieras un poco de agua es prácticamente súper diluida actualmente pues ella recibió un tratamiento enfocado hacia problemas renales logramos sacarla el problema renal logramos contrarrestar todos los problemas de tanto de infecciones el animal ahora mismo está como en 47 kilos sigue siendo un bebé gigante un goliad para su especie y para su edad y actualmente pues comparte recinto o comparte piscina con dos individuos más con una hembra y con un macho en este caso por ejemplo está esta nena de aquí que nos ingresó a nosotros pues como cría huérfana tenía un montón de problemas nutricionales y aparte de esos problemas nutricionales venía con un absceso gigante lastimosamente los manatíes presentan abscesos completamente grandes muy penetrantes esto más o menos tenía 9 centímetros en que ya la cápsula es tan 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 grande que tenemos que hacer agujeros obviamente tan grandes lastimosamente pues se dificulta un poco más el manejo de las heridas en estos animales y más o menos esto demoró tres o cuatro meses en cicatrizar completo pero son actividades de limpieza o actividades de manejo que estresan al animal y pues obviamente generan periodos de descompensación ese animal actualmente está ganando peso después de pasar todo esto después de pasar el problema nutricional que es otro aspecto que pues obviamente va a dificultar el proceso de cicatrización a lo largo de todo este tiempo hemos empezado a desarrollar una ecocistica en problemas oculares cuánto va a salir un reporte de esto debido a que en la especie no se reportan muchos problemas oculares entonces nosotros en la práctica empezamos a darnos cuenta de que se desarrollan cataratas debido a cambio de ambiente por ejemplo los monatíes pueden pasar de agua dulce a agua salada sin ningún problema sí pero si es tan prolongada la presencia en agua dulce empiezan a aparecer unas cataratas por ambiente hiposmótico empiezan a aparecer básicamente esto es un animal adulto en el cual se desarrollan este tipo de cataratas y lo que tenemos que hacer es utilizar soluciones hipersaturadas para poder contrarrestar esta catarata o pasar el animal directamente a agua de sal nuevamente esto era lo que les decía particularmente que ellos presentaban una escornea vascularizada creo que se ven un poco los vasos sanguíneos pues esta escornea vascularizada permite que al generarse procesos de úlceras como en este individuo pues estas úlceras solucionen mucho más fácil debido a la nutrición rica que tiene esta córnea problemas de conjuntivitis y más adelante les muestro otro problema ocular problemas problemas fúngicos son súper comunes cuando no se realizan buenos procesos de calidad de agua usualmente nosotros no solamente somos los veterinarios que no sabemos todo en caso de conservación de organismos acuáticos usualmente tú te apoyas de muchos biólogos e incluso de químicos es importante que el trabajo del químico en cuanto a la calidad y manejo del agua sea constante para que no tengamos por ejemplo ese tipo de problemas este es un paciente floridiano con un hongo llamado mucor y este es un paciente que actualmente tenemos en Amazonas que debido a las calidad del agua y al sitio donde se encuentra pues ha presentado una serie de procesos fúngicos y de infecciones de piel que afortunadamente ya solucionó sin embargo pues al principio las personas se veían reacias a realizar problemas de calidad de agua debido a que genera altos costos pero cuando empezamos a desarrollar el tratamiento y cuando vieron la respuesta del paciente pues se dieron cuenta mira en realidad si es necesario si queremos conservar al individuo y si queremos rehabilitarlo y liberarlo posteriormente pues realizar e invertir en el manejo de agua normalmente los ojitos de los manatíes son así son como endoftálmicos son animales que pues no necesitan ojos protuberantes y que les queda un poquito grabada esta imagen cuando nosotros recibimos a nuestro bebé bajarín él llegó con protección ocular esto es muy muy inusual en esta especie nunca lo había visto ni nunca había salido reportes creemos que cuando la mamá llegó de pocas horas de nacido creemos que la mamá cuando estuvo en trabajo de parto pues presionó mucho la cabeza y esto generó una endoftalmia al principio creíamos que podía ser autosoplasmosis o leptospirosis que cursaban con cuadros de hipertensión incluso hipertensión ocular y pues empezamos a correr las pruebas para saber si tenían o no y pues lastimosamente pues no lastimosamente pues todo salió negativo y empezamos a generar la teoría de la madre y empezamos a ver algunas áreas de mucha presión y empezamos a corroborar la teoría que teníamos pues nos dimos cuenta que aparte de la protección ocular Bajari también tenía ulceras muy muy fuertes afortunadamente empezamos a realizar una buena terapia y esta terapia nos respondió un montón en menos de un mes aparte del plus que tiene la vascularización corneal de los ojos de los manatíes y hoy Bajari tiene unos hermosos ojos color café y goza de una muy buena salud y está ganando muy 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 en una cantidad muy exagerada el peso porque en verdad cuando llegó no veía nada se topaba no reconocía el biberón actualmente pues esperan el escalón el biberón y es súper activo presentamos problemas de acné así aunque suene raro los manatíes presentan acné las leches de los manatíes tienen grandes cantidades de grasa entonces nosotros vamos a de grasa y de leche a base de leche pues vegetal por ejemplo leche de soya cuando nosotros empezamos una época de leche de soya estos animales empiezan a tener múltiples granitos de acné y algunas veces abscesos o foliculitis entonces tenemos que estar velando porque son problemas constantemente diarios del área no natal tenemos problemas respiratorios en diferentes especies por ejemplo esta fue una manatí antillana que empezó a tener problemas en sus comportas al no poder cerrarla y al estar debilitada miren como respira poco pues empezó a ingresar agua y pues lastimosamente se empezó a desarrollar cuadros de neumonía por aspersión ese es un caso de un manatí amazónico también tenía un cuadro muy similar ese animal pues lastimosamente pues presentaba un cuadro de pulmonía y pues se realizó una buena terapia en cuanto a nebulizaciones el animal respondió de buena forma y actualmente pues está siendo completado su proceso de crianza este es un animal que llegó hace poco a uno de los sitios donde nosotros asesoramos llegó en condiciones deplorables ese animal tenía 10 kilogramos de peso estaba muy por debajo de su especie y completamente caquépsico actualmente ese animal le está batallando y con todo y eso ese animal le está generando tienen presente un cuadro pulmonar muy fuerte está tratando de espectorar con las pocas fuerzas que tiene pues toda esta cantidad de moncostos fue cuando llegó afortunadamente está respondiendo un poco a la terapia respiratoria pero tiene un desbalance electrolítico muy grande y es muy difícil de corregirlo así que estamos tratando de luchar con él con ella se llama milagros y es un milagro de que esté vivo en verdad y pues estamos tratando de darle todo el soporte para que pueda echar para adelante en el caso de manatíes pues obviamente vimos la necesidad de realizar pues referenciales para la especie la toma de muestra en estos animales es supremamente compleja a mí todavía se me dificulta tengo que decirlo porque si son neonatos se me dificulta aún más ellos tienen como entre radio y la ulna tienen un plenso blaquial ese plenso blaquial es como entrar a un punto ciego y es algo difícil conseguirlo entonces vamos al plenso blaquial y podemos obtener las muestras a partir de ahí pues podemos realizar pues estudios de hematología que nos va a hematología y química sérica que nos van a reflejar el estado de cómo se encuentran estos animales pero los mamíferos acuáticos son animales supremamente mentirosos así que nosotros los médicos que nos dedicamos a esto pues hemos desarrollado y extrapolado de algunos animales domésticos algunas técnicas que son mucho más específicas y que nos dan verdaderos resultados acerca de cómo se encuentra la funcionalidad general del animal y eso son utilizando proteínas de fase aguda proteínas séricas de fase aguda como son los el serunamiloid biomarcadores de problemas crónicos básicamente por todos los traumatismos que presentan estos animales la proteína C reactiva la aptoglobina que sí nos reflejan verdaderos estados de cómo se encuentra el individuo porque son animales supremamente mascaradores al igual que los delfines incluso al igual que las aves que las aves son las mejores actrices del mundo animal en cuanto a ocultar signos pero la sangre no solamente nos sirve para saber cómo se encuentra el animal sino que también nos permite saber si hay hibridación entre las especies hace poco pues este año salió ese paper que básicamente que habla acerca de la hibridación que se está presentando entre Brasil y Guyana en un punto muy cercano en el cual ingresan inunguis manatíes amazónicas se ingresan manatíes santillanos y empiezan a realizar pues obviamente cortejos reproductivos y se han presentado pues animales digamos que hibridizados a partir pues del desarrollo de nuestra área de medicina basado en evidencia empezamos a ver por ejemplo en nuestras examinaciones rutinarias algunas alteraciones como es el caso del papiloma virus anteriormente no se había reportado esto en esta especie en las examinaciones de casualidad nosotros encontramos un pequeño brote muy inusual en las áreas genitales de uno de nuestros animales y pues tomamos muestras de parahistopatología y afortunadamente parahistopatología y paragenética y pues al ser procesadas las muestras mostraron que era la presencia de un papiloma virus era la primera vez que se reportaba papiloma virus en esta especie y que no solamente era un tipo eran varios tipos de papiloma virus a partir de eso se generaron muchas investigaciones como 4 o 5 investigaciones que no las tengo completamente aquí pero se hizo el primer reporte de papiloma virus en la especie se identificó y se caracterizó cuál era el papiloma virus y creo que es lo más significativo es que a partir de estas investigaciones que se realizaron pues muchos investigadores pusieron la mira en esta especie como es el Dr. Jensen que básicamente Jensen es quien realizó la vacuna de papiloma virus humano entonces Jensen empezó a ver cuáles eran los genes que presentaban este tipo de papiloma y en este papiloma en específico de nuestro animal pues encontró básicamente sitios que acortan el papiloma de los manatíes sitios que acortan las cadenas de los papilomas virus humanos entonces ¿qué quiere decir esto? básicamente que se encontraron algunos genes de control que pueden ser utilizados para reformular nuevas vacunas contra papiloma virus humano entonces generando no solamente un equilibrio tanto en la medicina veterinaria como en la medicina humana generando un balance y una salud unificada un one health que básicamente da aún más músculos a la especie de por qué conservarla a partir de todos estos años empezamos a desarrollar mucha experticia en cuanto al manejo neonatal uno de los principales problemas que tiene esta especie es que la crianza rehabilitación y liberación de la especie como tal es sumamente difícil los neonatos son sumamente complicados de sacarlos adelante tienen muchos problemas gastrointestinales tienen muchos problemas respiratorios usualmente las casísticas no son muy altas de supervivencia nosotros hemos podido elevar las casísticas de supervivencia en la especie en los países del Caribe incluso nosotros poco a poco pues nos fuimos convirtiendo en referente en países del Caribe para atender a esa especie e incluso otros mamíferos acuáticos generando pues cuadros tan bonitos como estos que son la liberación de dos animales que por ejemplo fueron criados en mismas condiciones mismos tamaños de hecho este es uno de los animales que fue liberado en esta foto y pues cumpliendo aún más la función que nosotros tenemos como papados activos de estos animales y nuevamente devolverlos a vida silvestre este es Turei con todo su proceso de liberación readaptado con usualmente nosotros los liberamos con una correa que tiene un chip y un seguidor satelital que nos permite saber más o menos durante seis meses dónde está el animal qué está haciendo usualmente nosotros damos rondas de monitoreo cómo se está comportando si se está adaptando o no pero también realizamos otras labores no solamente la salud se queda encasillada entre una clínica sino que la salud también va a la vida silvestre a evaluar cuáles son las condiciones de amenaza y cuál es la verdadera realidad a la que se están enfrentando estos animales por ende cada dos años nosotros hacemos pruebas de salud de poblaciones silvestres con investigadores veterinarios biólogos ecólogos de diferentes partes del mundo más que todo de diferentes partes del continente americano incluso parte de Europa y África aquí van más o menos pues las organizaciones condensadas en esta foto que básicamente lo que hicimos pues fue salud ecosistémica de una población determinada son ciertos no son distintos parches que utilizamos en diferentes partes y pues podemos evaluar más o menos la salud de ciertos sitios de la población de ciertos sitios y todo comienza pues con la captura de individuos en vida silvestre que no es un proceso fácil este bote si se dan cuenta es un poco raro este bote tiene la hélice hacia adelante o sea si esta parte no la tiene hacia atrás como normalmente la tienen los botes entonces esta compuertita que dice manatípr.org se baja se puede arrastrar al animal con una malla y se ingresa al bote y es mucho más fácil la captura pero antes de lograr esa captura pues se hace todo un sistema de mallaje para poder capturar los animales aquí hay uno dos tres cuatro manatíes cinco manatíes entonces no es nada fácil si se dan cuenta está un barco soporte pero están dos más ayudándolo a jalar ayudando a hacer fuerza porque son animales completamente fuertes pero nuestra labor en cuanto a conservación no solamente queda ahí nosotros aparte de conservarlos in situ también vamos a conservarlos in situ con la salud de poblaciones pero también con la investigación de cómo se encuentran estas poblaciones a partir de esto nosotros pues hemos hecho censos aéreos tanto en Puerto Rico como en otros países del Caribe y hemos identificado los hotspots de cuáles son los sitios de mayor incidencia de la especie generando con los datos obtenidos mucha información científica mediante censos aéreos son 33 censos aéreos que se han realizado en 15 años los cuales pues nos muestran cómo se encuentra la población cuál es la comunidad cómo interactúan ellos con su entorno cómo interactúan incluso ellos con su especie normalmente los manatíes son animales solitarios solamente los observamos en grandes grupos en épocas reproductivas en abundancia de comida y una relación permanente entre cría y mamá este por ejemplo es un animal que liberamos hace muchos años miren que está con su transmisor un animal solitario una cría con mamá esto más que todo conducta reproductiva y esto aquí se dan cuenta que hay una conducta reproductiva esos animales están en cortejo y así poco a poco hemos ido identificando los sitios puntuales de uso de hábitat y también de disponibilidad de recursos o fuentes alimentarias para la especie no solamente pues obviamente nos quedamos en esta parte sino que también fuimos un poco más allá con animales como les comentaba al principio nosotros obtenemos muestras genéticas de todos nuestros animales tanto muertos como vivos entonces a partir de estas colectas de muestras nosotros hemos podido establecer por ejemplo al menos en Puerto Rico que hay dos o tres tipos de familias están los Pérez están los González y están los Ramírez entonces usualmente la familia de la familia de los Pérez digamos que así son la mayoría macho entonces los machos llegan a esta parte de la isla a buscar hembras hola y empiezan a buscar hembras y empieza a ver pues obviamente una dilución de la genética de la especie y después se encuentran con algunos como son los Ramírez empiezan a mezclarse con los Ramírez pero sabemos que hay una población genética estable dentro de la isla habiendo más que todo cuatro haplotipos en general o cuatro familias en general de especies de manatíes en cuanto a porciones genéticas generando también información científica acerca de esto nuestro centro funciona más que todo como un centro de rehabilitación pero también de información y divulgación científica la mayoría de nuestras acciones todas tienen que estar representadas en artículos científicos que van a representar una ganancia para la especie porque van a servirle a otras personas que como nosotros empezaron un programa desde cero pues a poder rehabilitar y a poder conservar esta especie a partir de todos estos años digamos algo así que nos empezaron a salir músculos porque empezamos con toda la experiencia que empezamos a adquirir en todos los países tanto casos nuestros como casos asesorados empezamos a asesorar de distintas partes del mundo asesorando muchos países del continente americano pero también de Europa también de África también incluso de Oceanía y empezamos a retroalimentarnos con todos los casos que nos estaban llegando y pues apoyándonos mucho más entre todos este gremio es muy muy pequeño en la conservación de organismos acuáticos de veterinarios y biólogos dedicados solamente a este tipo de especies y pues entre todos empezamos a tener una red de amigos en cual todos nos ayudamos entre todos todos nos ayudamos entre todos y así podemos asegurar la conservación de la especie no pretendamos conservar si no estamos generando pues acuerdos cooperativos si no estamos generando buenas relaciones entre nuestros digamos entre nuestros vecinos cercanos ¿Por qué? básicamente porque nadie conserva lo que no ama y nadie ama lo que no conoce y nadie conoce lo que no se le enseña partiendo desde los profesionales hasta las personas del común partiendo de esta premisa nosotros desarrollamos un programa de educación comunitaria o de alcance comunitario el cual básicamente permite que no solamente las personas que están en el ámbito de la conservación conozcan a la especie sino personas del común que a la larga son las que van a representar pues las mayores ganancias de conservación de la especie porque de alguna u otra forma pues este niño más adelante es el que va a tener un barco o va a tener una moto de agua y pues va a poder atropellar al manatí pero si se le educó desde bien temprano pues sabe que el manatí vive en tal parte y que debe minimizar la velocidad que puede poner en riesgo la vida de un individuo y nadie lo logra hacer si no conoce las cosas entonces parte del programa de educación y alcance comunitario de nuestra entidad básicamente se encarga de que los niños vean de primera mano todas las labores que se hacen con los animales animales que se rescatan examinaciones procesos de alimentación que vean como es el día a día de correr este centro y de poder sacar adelante a estos individuos para poder conservarlos de misma forma pues aprovechamos también los materiales que se obtienen de las necrops por ejemplo este cráneo pues permite a los niños interactuar y conocer de alguna u otra forma lo que es la anatomía de la especie porque conservarlo como son tan fuertes todo lo que le hablé de las adaptaciones fisiológicas pues básicamente se la damos de manera desmenuzada a los niños para que se enamoren un poquito más de la especie y que ellos mismos a la larga sean las personas que se van a encargar de conservarla mediante acciones adecuadas acerca de la especie o acerca de otras especies a partir de ese programa nosotros hemos podido establecer un gran impacto de la especie mediante la divulgación de información básicamente nosotros mediante redes sociales pues nos enteramos muchas veces de los casos que tenemos porque la gente directamente conoce nuestro trabajo y nos notifica pero también constantemente están pendientes a qué publicamos nosotros acerca de información de la especie y siguen los casos de los pacientes preguntas por los pacientes e incluso donan nuestra organización es una organización sin ánimo de lucro que se mantiene básicamente de las donaciones de organizaciones y de las personas del común gracias a esas gracias a esas donaciones nosotros podemos subsistir podemos tanto generar medicina podemos pagar los medicamentos podemos pagar la nutrición de los animales incluso podemos pagar los sueldos los sueldos de las personas que trabajamos ahí entonces las redes sociales se han convertido en un propulsor de todas esas actividades nosotros normalmente en facebook actualmente en facebook tenemos 43.450 seguidores o sea son 43.450 personas que hemos impactado con el mensaje de conservación lo mismo pasa en instagram lo mismo pasa pues aparte de las visitas que nosotros recibimos diariamente pues lastimosamente por las condiciones del covid no hemos podido recibir mucho turista pero recibimos turistas recibimos estudiantes recibimos escuelas universidades programas técnicos que van y se educan con nosotros y pues se convierten en difusoras de información acerca de la especie y la conservación de estos individuos a lo largo de los años pues empezamos como que de 2015 hacia acá a documentar las personas que iban llegando a nuestro laboratorio para educarse o para impactarse entonces generando 2018 9.387 personas contándolo bajo un poco y de esta manera pues generando pues más impacto no solamente a través de redes sociales sino a través de manera presencial otra forma de conservación que hemos encontrado nosotros es la realización de algo que se llama monatic artaker básicamente monatic artaker es como las personas del común vienen y conocen o sea pagan un dinero que va a ser utilizado obviamente en los animales pagan un dinero pero hacen todas las rutinas que normalmente realiza un cuidador de estas especies de tortugas de aves y de manatíes entonces conocen de primera mano todo el esfuerzo que nosotros tenemos porque usualmente son turnos que comienzan desde las 7 de la mañana y pueden terminar fácilmente a las 2 de la madrugada a 3 de la madrugada si no es más dependiendo de las condiciones de nuestros animales entonces conocen de primera mano todos los sacrificios que tenemos que hacer por la especie y aprenden a valorar un poco más y van difundiendo el mensaje de conservación de la especie a muchos más sitios porque usualmente obviamente son turistas la mayoría de los que llegan y pues van generando esta información acerca de por qué conservarlos o no en sus países o incluso en sus regiones para el año 2019 esta es la cantidad de visitantes que nosotros tuvimos generándonos aún más retos por tratar de alcanzar de llegar a estos municipios que no pudimos acceder en el caso de Puerto Rico en el caso de Estados Unidos pues nos queda la labor de tratar de rellenar este mapa en cuanto a información y a conservación y atraer turistas para que vengan y conozcan el trabajo que realizamos y en cuanto en el mundo pues más o menos esta fue la cantidad de turistas que tuvimos de diferentes países y continentes y que a la larga nos genera pues un desafío mucho más grande de difundir aún más a los sitios que han quedado en blanco en este mapa nuestro mensaje de conservación y básicamente pues quiero preguntarle si tienen alguna pregunta que con el mayor amor del mundo yo pues estoy aquí para responderla gracias doctora excelente presentación un programa de conservación realmente completo abordando todos los aspectos desde la investigación hasta la educación y es un una iniciativa por decirlo de alguna manera que que seguro va a tener muchísimo impacto en la conservación de esta especie ya lo está logrando ya lo está logrando y seguramente este puede ser replicado en otras especies completamente de acuerdo vamos a ver si las personas tienen por aquí preguntas por ahí leí una dice Miguel Cardona los tiburones los tiburones los matan no los tiburones no alcanzan a a a a lastimarlos a las tortugas marinas sí de hecho tengo un caso reciente de una tortuga marina mutilada sin embargo la piel y la conformación de los manatíes es tan gruesa y tan dura de alceder que prácticamente es impenetrable para para los tiburones pero y normalmente también en por ejemplo en Florida y en Sudamérica cohabitan con grandes caimanes y cocodrilos y pues no tienen ninguna amenaza en el caso de ellos hace poco salió de hecho la semana pasada salió un artículo que que básicamente dice como los o sea no los penetran los tiburones y los cocodrilos pero sí los penetran los mosquitos y es como que algo supremamente gracioso porque hace poco pues reportaron eso y pues la presencia de picaduras de mosquitos en esta especie no solamente representa algo inusual sino que también puede ser considerado como un potencial de transmisión de enfermedades a futuro Excelente dice Rebeca Martínez en cuanto a nutrición de neonatos ¿qué tipo de suplementos utilizan? En cuanto a suplementación de neonatos es sumamente complicado en verdad la nutrición de neonatos creo que es de los desafíos más grandes que tenemos nosotros en cuanto a manatías y a mamíferos acuáticos en general suplementos depende depende de los ingresos de los animales porque ingresan muchas veces por ejemplo en problemas nutricionales obviamente pues vamos a preparar una leche más rica en hierro en complejo en sustancias que promuevan un poco más el desarrollo de líneas celulares de líneas sanguíneas celulares utilizamos mucha medicina normal alopática y homeopática entonces juntamos las dos y empezamos a realizar pues nuestra suplementación a partir de eso las leches las fórmulas lácteas normalmente por ejemplo tienen leches iniciales a base de solamente aminoácidos hidrolizados después van pasando a leches con grandes fuentes de proteína pero principalmente leches de proteína vegetal y luego pasan a leches más condensadas en grasas como es la leche Milmatrix que es una leche zoológica supremamente grasosa actualmente nosotros modificamos nuestro protocolo de alimentación en base a que estábamos viendo que nuestros animales estaban quedando como con más necesidad nos estábamos engordando en grasa más no en masa muscular entonces cambiamos el protocolo a una leche esencial a base de aminoácidos hidrolizados y pasamos a la utilización de algo que se llama ProSource ProSource básicamente es una dieta de cuidado crítico altamente hipoproteica en humanos entonces esto junto con grasas como el aceite de palma roja como el aceite de coco el aceite de macadamia y el MCT que es un ácido que es un aceite de cadena corta pues completaron un poco nuestra dieta son suplementados con multivitaminas como sería normalmente en cualquier animal son suplementados con enzimas digestivas suplementados incluso con miel para poder generar gustosidad en la leche se les da dependiendo del caso que tengan por ejemplo bajar y del problema ocular luteína se le agrega un poco vitamina A se le agrega un poco vitamina E para fortalecer la revitalización del animal no solamente los casos se tratan con medicina normal solamente tratamientos completamente médicos sino que muchos de estos tratamientos médicos van a estar determinados en la suplementación que le demos a nuestros animales que otra cosa te podríamos decir probióticos y prebióticos se le dan normalmente dentro de los protocolos de nutrición básicamente sería como que panorama general de la nutrición en ellos ah perdón simeticona porque son animales que tienen muchos gases al igual que los bebés humanos y al igual que la mayoría de los bebés herbívoros es primordial en las fórmulas lácteas de estos animales en animales adultos obviamente la alimentación es un poco diferente siendo más que todo a base de pasturas marinas incluso pastos de corte de animales como caballos más o menos así rodeamos un poco la dieta un poquito de todo dice Andrés Boscán increíble la presentación felicitaciones muy increíble todo el trabajo y aporte científico que hacen para la especie espero y puedan seguir creciendo aún más una pregunta a qué edad alcanza la edad reproductiva y estos se reproducen en cautiverio o solo en vida libre bueno el tema el tema de la edad reproductiva es un poco controversial porque estos animales al año ya están generando como respuestas de masturbación por ejemplo en el caso de machos las hembras también sin embargo la edad reproductiva la alcanzan las hembras un poco más temprano 6 años más o menos y en el caso de los machos sí como 8 o 10 años entonces se demoran un poco más en la época reproductiva son animales que lastimosamente tienen una tasa reproductiva lenta ¿por qué? porque básicamente la gestación dura 13 meses y después de la gestación durante el parto pues obviamente tienes un animal que vas a criarlo aproximadamente por dos años de fórmula láctea pero que puede permanecer con la madre incluso 5 años entonces se dificulta un poco más la reproducción en ese aspecto sí ha existido reproducción bajo cuidado humano en el caso de México en Dolphin Discovery se han podido reproducir muchos individuos y lo mismo pasa para el acuario Veracruz en México que se han podido reproducir grandes cantidades de animales con todas las condiciones necesarias de hecho en cautiverio o bajo cuidado humano se han reportado altos grados de longevidad de esta especie normalmente el promedio de longevidad de la especie es de 20 años en vía silvestre sin embargo el caso más longevo que tenemos de un manatee es de 69 años que se llamaba Snooty quien murió en 2017 así que nos permite no solamente la tenencia bajo cuidado humano no solamente nos permite elaborar herramientas de conservación de la especie tanto para los animales que están en situ y en situ entonces pues van cambiando un poco más el bosquejo de la visión general que tienen las personas acerca de la cautividad Mariana Gutiérrez dice buenas noches profesora me encantó esta charla me pareció súper buena forma de terminar este ciclo de conferencia y esperamos que en un futuro se realicen más ¿cómo es el proceso de liberación de los manatíes? saludos bueno el proceso de liberación de los manatíes no es un proceso fácil los manatíes una vez alcanzan por ejemplo en nuestra en nuestra entidad nosotros nos llevamos a un tiempo de dos años y medio ¿cierto? una vez alcanzan un peso adecuado propio de casi la especie de un juvenil cual más o menos está entre 300 280 300 kilogramos de peso pues planteamos la 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 realización de la liberación antes de esto pues vamos a pasar por varias fases no vamos a liberar un animal con una con una liberación dura completamente a vía silvestre porque obviamente vamos a tener mayores índices de mortalidad entonces lo que empezamos a hacer nosotros es que realizamos una desadaptación o alejarlos un poco de los humanos durante su crianza nosotros somos cercanos a ello aproximadamente hasta el año y medio de ahí vamos alejándonos un poco más luego de eso pues obviamente ingresa una dieta de solamente sólidos en los cuales van a ser vegetales y frutas algunas veces para suplir todas las necesidades nutricionales después vamos adaptándolos a una dieta solamente natural de hecho dentro de nuestra organización nosotros tenemos un sistema de bioterio con plantas que normalmente encuentran en ambientes dulceacuícolas como en ambientes salados e incluso pasturas como lo mencioné de caballos que es como la especie más afín con ellos a partir de ahí que nos damos cuenta de que están comiendo lo que necesitan comer lo que normalmente verían en vida silvestre que tienen comportamientos propios de la especie empezamos a plantear la idea de llevarlos un proceso de preliberación y básicamente para hacer este proceso de preliberación nosotros utilizamos ciertas áreas de mar entonces vamos a determinar ciertas áreas de mar y vamos a hacer literal un cercado en el mar como en áreas súper ricas en praderas de plantas acuáticas y empezamos a elaborar a partir de ahí una verja o una malla como la que se utilizaría por ejemplo en producciones de especies mayores creamos un cercado o creamos un corral y ahí empiezan a pasar estos animales seis meses en esos seis meses se acostumbran a la utilización de una correa de un transmisor se les genera todo el proceso de chip empiezan a identificarse se empiezan a observar con drones y con observadores desde medio acuático y desde tierra a ver cómo son los comportamientos de estos individuos cuando nosotros vemos a partir del sexto mes y hacemos pues examinaciones recurrentes veterinarias cada semana o cada mes pues vemos que el animal se ha adaptado completamente ahí decidimos tomar la decisión de liberarlos a partir del momento de que se toma la decisión de preliberación de liberación completa pues empezamos a hacer un estudio ya incluso antes en el área de preliberación acerca de todas las amenazas que tendrían los animales acerca de cómo van a estar las condiciones climáticas para el momento de liberación y a partir de ahí pues devolver los avias silvestres y generar la liberación sin embargo cuando se liberan no se dejan completamente solos se siguen haciendo seguimientos durante seis meses de observadores en puntos fijos y de observadores en el agua aparte del seguimiento satelital que se les realiza a los animales y pues a partir de ahí pues de los seis meses que se vienen en un tiempo completo de un año pues a partir de ahí que los liberamos y que se cumplen esos seis meses extra pues ya empezamos a desentendernos del animal sin embargo seguimos conservando pues puntos de observación y así podemos realizar nuestra nuestra liberación a nuestros animales me están escuchando ¿verdad? no se me fue el internet no te estamos escuchando pensé que se había ido pues básicamente era la respuesta de la última pregunta excelente respuesta bastante completa con lujo de detalles para que los asistentes puedan entender digamos no lo complicado sino lo completo que representa un programa de conservación de una especie como esta bueno seguimos esperando preguntas del público dice Rebeca muchísimas gracias gracias a ustedes por la invitación y por apoyar este proyecto tan bonito de pues ayudar a la universidad sí para eso estamos es una universidad pública ¿cierto? sí es una universidad yo soy también de universidad pública así que por eso me pongo la 10 y me pongo en el lugar de ustedes qué bueno que se ponga la 10 este bueno si no hay más preguntas doctora realmente de parte del comité organizador tengo que darle las gracias excelente presentación estamos realmente muy contentos de su participación en esta jornada y le vamos a dar unos minutos para que se despida del público para que los invite al centro de conservación y que nos prometa que pronto va a estar nuevamente con nosotros ay ojalá pues nada pues para mí fue un gusto compartir pues lo poco que hago con mi trabajo porque no solamente pues la idea como veterinaria es el limitarnos a solamente tratar de hacer medicina desde las clínicas nosotros tenemos muchos más campos de acción que podemos explorar más hablo por mi caso puntual yo trabajo con fauna silvestre en general mi concentración obviamente es de organismos acuáticos sin embargo pues en ambas ramas es necesario generar aún más veterinarios que trabajen en estos aspectos no 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 no